Filmaciones Lux Originales por excelencia Tremenda fiesta organizada por Eugenio Rodríguez y Eric Marín Festejado en el jardín Flor del Camarito En Opú, presentándose en Mech y Terror Fultiano Vergara y los Distinguidos Filmaciones Lux Originales por excelencia Introducción de amigos Eugenio Rodríguez y amigo Eric Marín Sí, buenas tardes al público presente Sinceramente, que nada, darle gracias a los que también quieren estar aquí Es para nosotros un gran orgullo hacerle reconocimiento a estos formadores del folclor de nuestra tierra acubeña Y pienso yo que no solamente existen ellos, sino que existen mucho más y hay que resaltar Ok, yo le doy las gracias al pueblo cueño que hoy asiste a la actividad que hemos organizado Tremenda y yo, ¿verdad? El señor, los mensajeros y el señor Boncholú, un gran amigo Lo llamamos acá, que salga presente el señor Boncholú También nuestro amigo Tidia Aparicio Que se le haga por acá Y nuestra gran poeta Kike Rodríguez, también, por favor Ya que llamamos a los probadores también para que les dediquen un día décimo ahí a la vida Que son territorios de gran honor Que pues hoy muy humildemente les ofrecemos Ya saben que viene el día de España Los recuerdos de mi abuelo los llevo en el corazón El botete y socavón Yo lo jugando con amendo Recuerdo que bien bonito Tenía una mejor anejera Jolgando ya en la solera Y que tocaba bonito La pajona del bosito Que en el caballo camelo Cargaba con gran anero Para eso no defender Para eso no serán ayer Los recuerdos de mi abuelo También me dejó un sombrero Que mi abuela le dejó Un pantalón me dejó Y una cutarra de cuero Y allá en el potrillo Y allá en el potrillo Un potrillo Chimayón Y arriba Dejó con una cutarra de cuero Y allá en el potrillo 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 Corriando en el nominated Y allá en el potrillo Que era su adoración Que recostaba lejos Era donde meditaba Porque un poco guardaba su motete y socomó Mi abuelo dejó de herencia una chupa y una pipa Y una buena bonita que cumplió su existencia Me dejo su inteligencia, su cariño y su ELO Oj me sirven de koso breedingo Tu vaga la cadena sena si solo Yo neguario donde tu me melo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!